Por segundo año consecutivo, el municipio de Santa Lucía del Camino anunció su Gelaguetza Tradicional 2018, que se realizará el próximo 23 de julio en la ciudad de Las Canteras, misma que contará con dos ediciones, una matutina a las 10 de la mañana y la vespertina en punto de las 17 horas. Por segunda ocasión o por segunda vez, la Gelaguetza 2018, el año pasado también la hicimos, hoy con una gran diferencia y sobre todo con un gran logro, en esta Gelaguetza 2018 estará presente la delegación de Santa Lucía del Camino, que como ustedes saben ha estado participando, participó en el primer convite anunciando la fiesta y bueno, también en primera darle también el agradecimiento por darnos la segunda oportunidad, ya que ellos ya llevan varias presentaciones de Gelaguetza, pero bueno, con Fabiola Calvo, que representa a Co-Centro, que bueno, Fabiola también se ha cargado de poder incentivar y cultivar y sobre todo impulsar la cultura aquí en nuestro estado de Oaxaca. Raúl Cruz, edil de la municipalidad, señaló que los festejos iniciarán con un convite que saldrá del Palacio Municipal a las 9 de la mañana, con destino final en el Parque Las Canteras, para dar inicio con la primera presentación de la Gelaguetza, en la que se espera la llegada de más de 3.000 personas. También iniciaremos con un convite, anunciando las fiestas de la Gelaguetza con las delegaciones participantes, saldrá del Palacio Municipal, donde está el tanque elevado, el parque, a las 9 de la mañana y haremos un recorrido sobre Avenida Lázaro Cárdenas y subiremos por 16 de septiembre en Iscotel, para poder entrar al lado de las Tres Cruces, como se le llama, en Iscotel, para entrar al Parque de Las Canteras y dar inicio a las 10 de la mañana la primera función, la primera presentación de la Gelaguetza. En esta ocasión, 15 delegaciones deleitarán con sus bailes a propios y a visitantes, entre ellas Tlajiaco, Guajuapan de León, Sachila, Valles Centrales, Pinotepa Nacional, El Istmo de Tehuantepec, Mitla, Xochilquitongo, San Sebastián Tutla, San Jerónimo Tecuad, Tuxtepec, Miges y la Delegación de Santa Lucía del Camino. Según la autoridad, el objetivo del evento es impulsar la cultura de la comunidad, que por varias administraciones estuvo abandonada y resaltar que Santa Lucía del Camino no solo es un municipio comercial, sino también cultural. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.